Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ve Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelven los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno y se aleja el mar Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Si vuelven los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No me desampares, ni de noche ni de día Las horas que pasan, las horas del día Si tú estás conmigo, serán de alegría Ángel de la guardia, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y armonía Con todos los santos, Jesús, José y María Ángel de la guardia, mi dulce compañía No me desampares Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque batir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca Yo nunca pensé Nunca pensé Que me volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque batir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video